La que protagonizara el famoso éxito de la televisión mexicana, La Usurpadora, luce ahora su mejor figura Gabriela Spani que es una de las protagonistas de telenovelas más queridas de la televisión mexicana. Y hace unas horas la que fuera conocida por su papel en La Usurpadora ha generado conmoción en Instagram por el infartante traje de baño de color blanco con el que ha dejado a muchos con la boca abierta, y más. Vimos para mi calendario. Fuerza, fe y esperanza a mis ángeles.